En la fiesta de despedida de Gerard Piqué con su ex equipo azulgrana. Sakira también estuvo ahí, enfrentó innumerables discursos de odio e historias tristes que llegaron de la noche a la mañana, la fiesta de despedida del defensor Piqué se celebró en un restaurante de lujo. Con licores y cigarros, los participantes incluyeron estrellas del fútbol como Sergio Busquets, Xavi e incluso Messi e Iniesta. También compareció el presidente Laporta, todo para rendir homenaje a la ex defensa estrella que jugó en el Barcelona 25 temporadas consecutivas. Una chica Vax en la fiesta no respetó a Sakira. Discutieron abiertamente el divorcio entre los dos. ¿Crees que volverán? No, creo que realmente se acabó. Una persona continuó, oh, se siente como si mis padres se estuvieran separando, siempre se trata de Sakira y Piqué. Incluso dijeron, realmente no tienes espacio en Miami. Sakira sin rodeos, aquí es lo mismo, punto, la historia es interrumpida por el presidente Laporta. Pidió a todos que levantaran sus copas para felicitar a Sakira y Piqué, señoras y señores. Quisiera felicitar a Piqué y a nuestra querida Sakira. Están a punto de emprender un nuevo camino, y nosotros también. Los ojos llorosos de Piqué se volvieron hacia Sakira, quien asintió con simpatía. Ignorando la emoción de todos con la historia, los dos estaban inmersos en su propio mundo cuando, de repente, un hombre corrió y se acercó al oído de Sakira, susurrando algo. Piqué frunció el seño a Sakira e inmediatamente se puso de pie y atacó. Pero fue detenido por la expresión de asombro de Sakira. La pareja salió corriendo. El coche aceleró en la noche y se dirigió directamente al hospital. A pesar de su ansiedad, ni Sakira ni Piqué se hablaron. Sabe que el padre se encuentra ahora en estado crítico y que no es necesaria una discusión. Los reporteros captaron a la pareja en la clínica Tecnonquirón, donde el padre de Sakira está recibiendo tratamiento. Ella se apresuró a entrar. Y Piqué fue detenido por los niños. Milan y Sasa también estaban allí desde entonces. Los dos chicos se habían quedado dormidos desde un tiempo desconocido. El padre de Sakira de repente tuvo un infarto, pero por suerte. Recibió tratamiento oportuno y durmió. Sakira se apresuró a regresar con sus hijos, y a partir de ahí comenzó la amarga conversación con Piqué. Piqué cuestionó a Sakira y dijo, si no te gusta ese mediador, podemos sustituirlo. Puede que no necesitemos un mediador, podemos dividirlo todo, no me importa. Puedes quedarte con todo, pero no con Milan y Sasa. Tener dos apartamentos cerca uno del otro, beneficiará a los niños. Encontraré una manera, ambos queremos las mismas cosas, punto. Sakira solo respondió, sí, sí, debe ser. Buenas noches, Piqué. Luego se apresuró a llevarse a los niños llorando, parece que esta es su última reunión. Sakira tiene fecha para salir de España con sus hijos. Y Piqué todavía quiere asegurarse de que tiene derecho a cuidar de Milan y Sasa.